¿Qué es la Sostenibilidad Medio Ambiental? La Sostenibilidad Medio Ambiental La Sostenibilidad Medio Ambiental La Sostenibilidad Medio Ambiental La Sostenibilidad Medio Ambiental ¿Y eso qué es, Vanessa? Cinco. ¿Cómo que el cinco la ve? A muchos preguntan. A ver, yo la que ha venido aquí. ¿La falta de agua es una de las causas más importantes de la inmigración? Es una pregunta, ¿sí o no? Bueno, sí que tiene que ver con la inmigración de poblaciones hacia otros países. Muy bien, acierto. Así que tiras. Otra vez. Hombre, ya. Un abuso. Te vamos a ganar, ¿eh? Y tiene que caer en el carnero. Pues entonces no nos podemos mover de ahí. Otra pregunta. ¿Viste la causa principal por la que ha aumentado el consumo de agua en los últimos siglos? Por la sequía. No, por la que ha aumentado el consumo de agua. Por la que ha aumentado el consumo de agua. ¿No has visto la exposición, no? No, 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 no. La causa principal por la que ha incrementado el consumo de agua es que usamos más agua. En general, bueno, el incremento de población y también las prácticas de las cadenas industriales y demás. Y entonces, ¿y qué es lo que ha aumentado el consumo de agua? Claro, ¿a quién le toca? Venga, mire. No, yo no, yo no. El queso de… Y la caja acertada. Sobre todo la… ¿A qué voy a acertar? La venga a juntar. Voy. Tres. Uno. ¿Quién es un hombre? Raúl. ¿Cuál es la oportunidad? Y ahora le toca a… Música 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 Música